Soy José Fernández Tomatito, guitarista flamenco, y mando un gran saludo para el programa Enteras de Verano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Recojo el testigo de Tomatito y les doy la bienvenida al Entérate de hoy. Como habrán podido deducir, en nuestro programa de hoy tendremos flamenco. Y además, también hablaremos de la vuelta al cole y de esa vuelta al cole, de los gastos que ocasiona para las familias navarras. Comenzamos con nuestro sumario. En el Entérate de Verano de hoy recibiremos a Paco Suárez, especialista en música española, flamenca y gitana, que visita Pamplona en el marco del Festival Flamenco On Fire. Y continuaremos nuestro recorrido por las fiestas de las localidades navarras, El buen ambiente, unido al buen tiempo de estos días, son ingredientes fundamentales. Para terminar, hablaremos de la vuelta al cole. Los más pequeños aprovechan sus últimos días de vacaciones, mientras sus padres hacen cuentas para poder comprar el material escolar necesario. ¿Cuánto se gastan las familias navarras? Luego se lo desvelamos. No se lo pierdan. ¡Comenzamos! Pues comenzamos el programa de hoy. Como todo el mundo sabe, estos días Pamplona se convierte en la capital del flamenco con ese festival Flamenco On Fire. Y por ese motivo se ha acercado hasta aquí, hasta Navarra, Paco Suárez. Nos acompaña aquí, en el plató de Entérate. Te doy la bienvenida, Paco. Bien hallados, muchas gracias. Pues hay que decir que Paco Suárez es maestro y director de la European Romani Symphonic Orchestra de Bulgaria. Correcto. ¿Lo he dicho bien? ¿Poco difícil? No, es inglés simplemente. Y luego además eres director musical y asesor del Instituto de Cultura Gitana del Ministerio de Cultura. Ahí es nada. Bueno, estamos ahí, sí, es verdad. Tenemos que trabajar desde los estamentos políticos responsables para la cultura en general. Como la cultura gitana en España tiene mucho que decir, es lógico que el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de Cultura Gitana, pues se manifieste y sea capaz de aglutinar a las personas que estamos interesados en promocionar la cultura de los gitanos. Como decíamos en tu presentación, el motivo por el que estás en Pamplona es ese festival flamenco en FAIR, pero no para participar en él como artista, sino como conferenciante. Porque ayer y hoy estás desarrollando una conferencia que lleva el título Los gitanos y la música y que habla, bueno, pues de toda la historia de la música referida siempre al pueblo gitano. Yo creo que erróneamente muchas veces se identifica al pueblo gitano solamente con el flamenco, pero es que hay muchísima más música detrás de los gitanos, ¿sí o no, Paco? Esa es una de las intenciones por la cual la dirección de Pamplona on FAIR ha querido que estuviera yo aquí presente, porque hay una serie de actividades paralelas que no están en el escenario, que no son artísticas, con las que podemos ilustrar la verdadera historia de los gitanos, en este caso con la música. Yo en 1991 hice un estudio por todos los países de Europa, investigando por la música de cada país y qué influencia habían tenido los gitanos de cada país. Y pude observar a lo largo de los meses de estudio que todo el folclore o la mayoría del folclore de todos los países tiene una influencia muy clara de los gitanos. Por ejemplo, en Rusia los gitanos tienen una participación activa en la música popular, e incluso en la música clásica las gitanas, la mujer gitana, tiene un papel muy importante en el bel canto. En Hungría el folclore húngaro, a pesar de que Codaly y algunos otros autores no estuvieron muy de acuerdo, tiene mucho que ver con lo que aportaron los gitanos a la música popular. Paco, podríamos decir que casi todos los folclores de los diferentes países de Europa tienen algo de gitanos. Eso está muy claro. En España la influencia de los gitanos en el folclore, en la música gitana. ¿Cuál ha sido? Evidentemente el flamenco. Pero hay que ir un poquito más allá. Hay que ir un poquito más para allá y ver cuál ha sido la importancia que hemos tenido los gitanos a lo largo del tiempo, del espacio, de la historia, que hemos tenido, cómo hemos influenciado no solo la música popular, que es la música del pueblo, la música llana de las plazas y la música que canta y baila todo el mundo, el folclore, sino que influencia hemos tenido los gitanos en la música culta. Y nos damos cuenta que a través del tiempo, sobre todo en la época del romanticismo, en el siglo XIX, a partir de 1850, muchos de los autores clásicos cultos en toda Europa e incluso en España, por decirlo de alguna manera, mamaron de la música de los gitanos para componer grandes obras. Ahí tenemos las danzas húngaras de Brans, por ejemplo, es una influencia clarísima de los gitanos de su época en Hungría. Y si nos ceñimos, por ejemplo, a España, tenemos que hablar que Don Manuel de Falla, Granados, Turina, etc., todos los compositores nacionalistas, se fijaron en la música de los gitanos para hacer el amor brujo, etc., etc., todas esas grandes obras. Incluso en Francia es muy importante decir que el jazz europeo nace de la influencia de los gitanos Manous, del norte, de la Alsacia, con Django Reinhardt, como principal artista. Paco, por lo que nos cuentas, entonces, es que la música gitana está casi por todos los estilos musicales. ¿Cuál es el problema? Yo siempre estoy reivindicando lo mismo. ¿Por qué? A un estudiante de conservatorio, que después va a ser un profesor de violín, no se le explica, por ejemplo, que ya Mozart, que Beethoven, que Bizet, que Verdi, que Brahms, que Frank Liszt, que los grandes compositores, en Escu, que los grandes compositores europeos, de alguna manera se inspiraron en la música clásica. Esa es la misión que tengo yo con la European Roumanis Sinfonia Orchestra en mis giras por Europa y por España. Poder demostrar que la música clásica no es que nos deba nada, aquí nada debe nada. Pero bueno, sí que está bien reconocer que tenemos una parte importante dentro de la música del acervo cultural y musical europeo, los gitanos tenemos algo que decir. Y esto debería de estar registrado en los libros de texto, simplemente para conocimiento general. Por una cosa muy importante, porque no solo los gitanos tenemos que ser aplaudidos en el escenario, que eso ocurre todos los días y en todos los países, sino que debemos de ser reconocidos como músicos que hemos influenciado a los grandes compositores. Eso es, Paco. Y yo quería comentar contigo, pues hemos conocido hace apenas algunos minutos una trágica noticia, la de la muerte de Peret, ahora que estamos hablando de todas las influencias de la música gitana. Peret, sin duda, forma parte de la historia de la música de este país, es el padre de la rumba catalana. Sin lugar a dudas. Ha sido el creador de un estilo junto con el Pescaílla y otros muchos más. Y que nos ha dado tantos momentos de gloria musicales, tanto en España como en Europa, que hay que reconocerle que ha sido el artista número uno durante una época, con sus canciones, con su manera de tocar la guitarra, con esa voz tan excepcional. Yo soy un gran fan de él, porque los gitanos la rumba es una cosa que la tenemos en nuestro corazón. ¿Le conocías personalmente, Paco? Sí, personalmente. En varias ocasiones he tenido la oportunidad de estar con él. Y en la última ocasión, no hace mucho, hace tan solo dos años, cuando el Instituto de Cultura Gitana de España le dio el premio que se merecía en vida en reconocimiento a su trayectoria artística y musical. Con Peret hemos sido capaces de bailar la música de los gitanos en la discoteca. Hemos sido capaces de disfrutar en Eurovisión con sus músicas. Se ha hecho llegar un poco la música gitana al resto del tema. Ha sido un vehículo que nos ha llevado a que la música, la rumba concretamente, no esté solo en España, sino que con aquel borriquito como tú que todos los turistas cantaban, con aquellas canciones que se hicieron tan famosas como el cante ese feliz, como una lágrima cayó en la arena, como tantos y tantos éxitos. De este hombre, por su manera, por su estilo, por su forma y la manera que tenía de transmitir su música, pues ha habido unos años de gloria gracias a este hombre. Sí es cierto que a todos nos toca el momento de irnos de este mundo. Y a él le ha llegado desde aquí, donde esté Peret, pues un abrazo. Bueno, pues ahí nuestro homenaje desde Entérate para él. Quería hablarte también, bueno, pues de otro gitano ilustre, en este caso, Navarro, Sabicas. ¿Qué representa la figura de Sabicas para la guitarra española y para los gitanos? Bueno, vamos a ver. En cada época hay una serie de acontecimientos, que son sociales, políticos, económicos, culturales, que hacen que las personas nos movamos en distintos aspectos. Sabicas fue un hombre que, a pesar de la época en que vivió, que era una época, bueno, antes de la guerra y después de la guerra, de la guerra civil española, una época que a lo mejor artísticamente, pues en España no fue la más grandiosa posible para muchos artistas. Pero, junto con otros artistas, como Carmen Amaya, pues decidió atravesar el Atlántico y presentarse en Nueva York, en América. Y como hacemos siempre los gitanos, date cuenta que el pueblo gitano en general nunca ha conquistado nada con las armas. Nunca hemos sido un pueblo con ejército para estar en ningún territorio. Pero sí hemos, digamos, conquistado, entre comillas, a todos los países del mundo con la música. Con el arte. Y Sabica ha sido uno de esos embajadores culturales de la música española, del flamenco, y concretamente con la guitarra, como todo el mundo sabe. Paco, sé que sabes que, bueno, pues ayer por la tarde se inauguró la Casa Sabicas aquí en Pamplona, ese centro cultural en recuerdo y en homenaje a este gran guitarrista. Vamos a ver si te parece una pieza para hacer una crónica de esa inauguración de ese centro Sabicas en Pamplona. Perfecto. En este patio andaluz se respira flamenco. Estas paredes guardan la esencia de la cultura gitana que ve cumplido su sueño de tener un rincón en el que recordar a Sabicas y promover su gran legado. Clamaba al cielo. Ya era necesario que Pamplona le rindiera ese homenaje. Sabicas está a la altura de los compañeros de viaje también de Sarasate y de Gallarre. Es el tridente Navarro Universal, así que por fin tiene su casa. Está ubicada en la calle del Carmen, cerca de la calle Mañueta, en la que nació el artista flamenco en 1912. Exiliado desde muy joven, recordó siempre desde la distancia el calor de una tierra que no lo pudo disfrutar. Él dijo en algún momento, cuando tras la guerra civil tuvo que partir hacia México y a Argentina, tuvo que exiliarse, dijo a la vuelta, que llevaba casi más de 30 años sin volver a Pamplona, que le temblaban los pulsos cuando llegaba. Ahora la ciudad le rinde homenaje y le coloca en el lugar que muchos reclamaban para su memoria. La Casa Sabicas abre sus puertas para redescubrir el arte del flamenco, latente en Pamplona y tener un lugar común en el que promover este arte. Queremos que el flamenco se conozca, no solo en los escenarios, sino fuera de los escenarios, el arte de los gitanos, la cultura gitana, porque sin los gitanos el flamenco no existiría, pero ya el flamenco es patrimonio de la humanidad, es patrimonio de todos y entre todos vamos a seguir construyendo Pamplona en flamenco y con Sabicas, de la mano de Sabicas. Entre su legado, reconocido mundialmente, la cultura le debe al maestro el haber convertido la guitarra en un elemento fundamental del flamenco. Bueno pues Paco, estuviste ayer en esa inauguración de la Casa Sabicas, ¿cómo fue esa inauguración? Bueno pues muy emotiva porque mira, en una ciudad donde nace un artista, aunque sea con el tiempo, como bien ha dicho Ricardo en esta entrevista, que por fin se le está reconociendo el lugar y el sitio que se merece a Sabicas, el tener un centro cultural influenciado en el flamenco, partiendo de la base de que el flamenco no es patrimonio de los gitanos, el flamenco es patrimonio de todo el pueblo español, la música no es patrimonio de los gitanos, es patrimonio de la humanidad, pues allí nuestro querido Pepe Abichuela tuvo la oportunidad también de demostrarnos con la guitarra en directo, en un recuerdo a Sabicas, cómo sonaban las farsetas de Sabicas. El tener esta casa en esta calle, en esta ciudad, bueno pues puede significar un avance muy importante en la demostración de que los gitanos tenemos que seguir enseñando, prestando y dando todo lo que nuestro arte, con todo el arte que tenemos, para que el pueblo pueda disfrutarlo. Es simplemente un préstamo, es una gratificación que damos para que todo el mundo lo disfrute. Paco, está claro que sabrás que hoy en Pamplona tenemos a Tomatito en ese festival y en Flamenconfire, conoces personalmente a Tomatito, le estamos viendo ahora mismo esta mañana en la rueda de prensa que ha dado, bueno pues para presentar ese espectáculo, como digo en Flamenconfire, conoces a Tomatito, ¿cómo es Tomatito? Hombre pues a mí, hoy precisamente hemos estado comiendo juntos y hemos tenido una conversación muy interesante, porque es un hombre, hemos hablado de cosas tan profundas como es la gitanidad, o sea, quiénes somos los gitanos, qué hacemos, cómo nos comportamos, porque hemos estado también hablando de los problemas que ocasionalmente, en algunas ocasiones, ocurren en algunos sitios con algunos gitanos, porque hay que entender también que los gitanos no somos todos artistas, tampoco somos todos excelentes y ahí nuestras diferencias también, pues digamos, de clases entre los gitanos. No sé si en esa conversación Paco habrá tenido lugar, a lo mejor, bueno pues comentar algo sobre la figura de Sabicas, porque esta mañana Tomatito sí que ha querido comentar algo sobre, bueno pues este ilustre Navarro a las cámaras de Navarra Televisión. Vamos a escucharlo, si te parece. Vamos a escucharlo. Ya era hora que este hombre, hasta maestro de maestros de la guitarra y del flamenco, se le haya reconocido en su tierra, en Pamplona, que tanto la llevaba por bandera en Nueva York y en todos los sitios que ha estado, y con los grandes del flamenco, pero grandísimos del flamenco, fue el maestro de los maestros, ¿no? Inclusive de Paco de Lucía, que para mí ha sido el mejor guitarista de todos los tiempos, pero Sabicas tuvo que ver con el toque de Paco, claro. Paco, pues hemos oído a Tomatito decir que incluso Paco de Lucía ha bebido de las influencias de Sabicas. A veces, a veces, nadie es profeta en su tierra, no se acaba de conocer toda la trayectoria de los que se han tenido que ir de su pueblo a pesar de los pesares. Y es cierto, antes te decía que las cosas ocurren dentro de un contexto, un contexto social, económico, político, si no, no ocurrían las cosas que ocurren. Y a Sabicas le tocó vivir un momento triste, un momento se tuvo que exiliar después de la guerra española, pero tal vez esa fue la puerta de su universalidad. Tal vez, si Sabicas se llega a quedar en España, a pesar de su genialidad, pues, como tantos otros y otros, pues hubiera quedado en un plano de profesional, pero el trasladar su arte al extranjero, concretamente, como bien decíamos, Nueva York, México y Argentina, le abrió una puerta inmensa que facilitó que ese flamenco gitano se diera a conocer en esas grandes ciudades, en esos grandes conciertos que él dio. La verdad es que es maestro de maestros. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo es, ¿verdad, Paco? Porque está demostrado. Porque no solo Paco de Lucía ha mamado de las manos y del saber de eso, sino que Pepe Abichuela, que también está con nosotros aquí, este gran guitarrista, de esta saga también de guitarristas granadinos, también ha reconocido que para él ha sido un maestro. Sabicas, Carlos Montoya, tantos y tantos que han dado tanto por nuestro arte, son esas personas que nos han sabido abrir el camino a nuestra generación. Paco, pues con este recuerdo y esas palabras hacia Sabicas, dejamos nuestra entrevista. Te doy las gracias por haberte acercado aquí hasta Navarra Televisión, hasta el plató de Entérate. Y bueno, que disfrutes el tiempo que estés aquí en Pamplona. La verdad es que lo que decías al principio, es cierto, yo también lo dije allí en el Baluarte, en la presentación de Salavaras, es muy importante reconocer que todos los navarros sepáis que Pamplona, durante este festival de Flamenca Unfair, es la capital cultural flamenca del mundo. Porque este festival que se está celebrando aquí es único. Y además con la grandeza que los organizadores han sido capaces de hacerlo, os puedo decir que se merece una continuidad. Y que es tanta la categoría de arte que hay, que nos va a quedar en el recuerdo durante mucho tiempo. Seguro que se trabajará por la continuidad de ese festival, estoy segura, Paco. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Bueno, y continuamos con el programa. Nosotros sacamos ahora del cajón las ganas de irnos de fiesta y nos vamos a ir a disfrutar el Día de las Peñas de Mélida. En el Día de las Peñas de Mélida es imprescindible buscarse un buen disfraz. Yo me he teñido de pelirroja y prepararos todos porque nos vamos de comida. Día de las Peñas de Mélida A mí me han dicho que aquí, que en Mélida, que vuestras fiestas son las mejores. ¿Eso es verdad? Son las mejores de todo el mundo. Nos lo pasamos todos de primera. Solo hay que ver todo esto. No hay más. Buen ambientico, ¿no? De primera. Y todo patrocinado por la sede. Se supone que íbamos a ir disfrazados, aquí este caballero y yo, de los señores Robinson que van a veranear o a invernar todos los años a Canarias, pero se nos ha ido un poco de las manos. Ponte de pie para que te veamos, anda. Unos tirantes amarillos, pantalón bien remangado. Saca el pie encima de la mesa, pon. Sí. No tires la botella. Bueno, aquí sí que veo una cuadrilla disfrazada. ¿De qué? De baño. ¿Por qué? De baño. Porque estamos... Tú ya lo sabes, ya sabes por qué. ¿Ya tú sabes? Ya tú sabes. ¿Qué tienen las fiestas de Mélida para que sean las mejores? La gente. La gente. La gente. La gente que es muy maja. El ambiente con el ambiente. Porque la juventud somos como un cencerro. Vamos. Divino tesoro. Divino tesoro. Siempre la mejor juventud. Por lo que veo esta noche no vais a tener problema de papel higiénico ninguna. Para ir a mirar. ¿Cómo estás? Yo bien, bien. A punto de caramelo. ¿Cuánto te queda? ¿Para cuándo te toca? Ya, unas horicas me quedan. Unas horicas. O sea, que en breve ya. ¿Sabemos si va a ser chico o chica? Yo creo que es chica, pero... A ver, que estas chicas de Mélida nos quieren enseñar algo característico de la localidad. ¿Qué va a ser? ¡Viella! Ahí queda eso. Se llega mucho aquí. Nada, nada, nada. Pero lo dices por experiencia propia. ¿Lo has intentado? Por experiencia, por experiencia, sí, sí. O sea, que canino estás fiesta. Canino, canino, canino. Sí. Pues nada, échate otra cerveza. Hombre, más de una, más de una. A ver el cuerpo técnico, a ver que se levante, por favor, los sanitarios. ¿Habéis hecho el curso? Hombre, claro. La carrera, la carrera. Y la gorra de los tractores de Yonder. A ver si me regalan algo. ¿Te puedes hacer comercial? No, no, no. Yo ya tengo un puesto, yo creo que más que asegurado en mi empresa, pero bueno, todo se verá. Todo se verá, ¿no? Todo se verá, exactamente. Porque cuando te vea el jefe de esta guisa no sé yo si te va a despedir. Espero que no. ¿Por qué las fiestas de Melida son las mejores? Porque el ambiente es muy bueno. Te vemos que tú las has disfrutado, ¿eh? Te veía un poco tocada. No, pero que ya estaba mala de antes, que no es por las fiestas. Eso se lo dices a... Que no es por la fiesta, ¿eh? Que estaba mala. Bueno, vamos a hacer que nos lo creemos. Gente como el Melida no se encuentra en cualquier sitio, ¿eh? Ojo, no se encuentra en cualquier sitio. ¡Viva Melida! Bueno, pues que es lo mejor. Melida, el Día de las Peñas es lo mejor que ha. Desde Melida despedimos la conexión. ¡Viva las fiestas! Buen ambiente, sin duda, el que se respiraba ese día, en el Día de las Peñas, allí en Melida. Y continuamos con el programa, seguimos avanzando en los contenidos. Y bueno, no sé, voy a hacerles una pregunta. ¿Sabían ustedes que el primer fin de semana de septiembre se celebra en Cabanillas el primer festival de teatro alternativo de toda Navarra? ¿Lo sabían? Yo creo que seguramente algunos de ustedes no lo sabían. Y para informarnos del mismo, están aquí Noemí, que es la creadora de este festival, y Alberto, que es el alcalde de esa localidad de Cabanillas. Bienvenidos a los dos. Hola, gracias. Buenas tardes. Muy buenas. Y bueno, la primera pregunta, lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, es inevitable. Noemí, como creadora de este festival, ¿por qué el festival lleva el nombre de El Gallinero? Bueno, tiene una parte formal o teórica y una parte más emocional. Y la parte formal, en todo teatro hay una parte que se destinaba al pueblo, que se llamaba El Gallinero, que era la parte más económica en la que el pueblo podía acceder. Entonces, esa es la parte formal, pero luego está la parte emocional, que yo me paso en media infancia haciendo teatros en los gallineros de mi pueblo. Entonces, le robaba las joyas a mi madre, me iba con mis amigas y estábamos ahí haciendo de todo, de pobres, de mendigas, de ricas, de princesas. Entonces, hay una parte muy de corazón que además creo que tiene que estar en cualquier cosa que se haga, la parte formal y la parte emotiva. ¿Qué es el teatro alternativo, Noemí? ¿Qué diferencia el teatro convencional del alternativo? Pues yo creo que lo que podría resumir todo es que sale de la norma, rompe las barreras, habla de otras cosas, es mucho más cercano. Ya no están las tres partes establecidas de primer acto, segundo acto o tercer acto, puedes hacer cinco, puedes hacer ocho, puedes hacer lo que quieras, todo vale dentro de la creación y de lo que es ser artista, ¿no? Pero un poco eso, la gente, todo es mucho más cercano, los temas que se hablan igual son más reivindicativos, no hay tantos tabúes ni tantas cosas de censura, es todo más, lo dices y quien lo reciba que estar pendiente de las críticas y ya está. Alberto, como alcalde de la localidad donde se va a celebrar este festival de Cabanillas, ¿qué significa para esta localidad la celebración del primer festival de toda Navarra de teatro alternativo? Hombre, pues yo creo que para Cabanillas es muy importante. Como me ha dicho Noemí en el viaje que hemos venido, pues vamos a ser pioneros en Navarra en esta experiencia. Estos acontecimientos no se suelen hacer en Navarra. Entonces, el que haya teatro en las calles, en las terrazas, en la Casa de Cultura, en la plaza, es único. Entonces, los de Cabanillas yo creo que son un pueblo que siempre le ha gustado el teatro y yo creo que va a ser un acontecimiento importante para ellos. No solamente para ellos, sino también para todas las personas que nos visiten, porque me imagino que al ser pionero se correrá por toda la ribera y por parte de Navarra y vendrá gente a verlos. O sea que no solamente será para los de Cabanillas, sino que será un acontecimiento importante para nosotros y para nuestros visitantes. Hay que resaltar, como dice el alcalde, que las funciones, el teatro, no va a estar representado en el típico teatro físico, sino que saldrán a la calle, incluso a veces en terrazas de casas, en corrales, donde se quiera acoger estas obras de teatro. O sea, sí, ¿verdad? Sí, al ser el primer festival que hacemos, o sea, igual está un poco más limitado porque no hay tantas actividades, porque claro, al ser el primero tampoco podemos colapsar todo de actividad porque tienes que ver un poco cómo se va viendo. Pero sí que la idea es en plan de graneros, terrazas y demás, sobre todo porque si queremos hacer un teatro alternativo lo que tienes que hacer es sacar al teatro del teatro y hacer del propio pueblo el propio teatro y que todo el mundo esté, que tenga acceso y además la entrada es gratuita, o sea que venir todos. Bueno, desde aquí ese llamamiento, todo el mundo a Cabanillas el primer fin de semana de septiembre. ¿Alcalde y el pueblo está involucrado en este festival? ¿Cómo lo ha recibido? El pueblo lo ha recibido porque se ha puesto propaganda estos días, mañana va a haber una reunión de la Comisión de Festejos y el viernes seguramente se va a repartir por todas las casas un típico con la programación de los lugares, de las fechas y del horario. Entonces todo el mundo, como Cabanillas he dicho antes, anteriormente es un pueblo que le gusta el teatro, seguro que va a gozar este fin de semana, el fin de semana siguiente, el 5, 6, 7. Noemí, y bueno, pues como creadora de este festival, ¿cómo surgió la idea? La idea surgió un poco porque la compañía que yo tengo junto con Juan y usted, que somos los dos los que hemos creado un poco este festival, cuando queremos traer una obra de las que tenemos nosotros a Navarra, de repente, bueno, estamos viviendo en Madrid y allí sí que el teatro alternativo está mucho más en Boca y demás. Y cuando quisimos traerlo a Navarra, de repente vimos que solo había centros culturales, pero no había salas alternativas, entonces dijimos, ostras, si no hay esto es porque evidentemente la gente no consume teatro alternativo. Entonces puede que no lo consuman porque no les guste, puede que no lo consuman porque nadie lo ha traído. Entonces, bueno, alguien tiene que ser el primero que lance la primera piedra y a ver qué es lo que pasa, a ver qué ondas tiene y si es bien recogido, bienvenido sea y si no, pues lo hemos intentado, por lo menos. La programación es de entrada libre y para todos los públicos. El primer fin de semana de septiembre en Cabanillas. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por haber venido hoy hasta Navarra Televisión, que haya suerte y que ese festival se prolongue en el tiempo con diferentes ediciones, que seguro que es bueno para Cabanillas y para el teatro. Bueno, muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos un momento con unos consejos publicitarios, pero volvemos enseguida hablando de la vuelta al cole y de lo que la vuelta al cole causa para el bolsillo de las familias navarras.